Estamos hablando de José Pedraza, él era el ex titular de la Unión Ferroviaria, este hombre de 75 años, ex secretario de la Unión Ferroviaria, fue condenado por el crimen del militante del partido obrero Mariano Ferreira, murió el día sábado por la noche en la clínica Gote, esto lo confirmaron allegados al gremialista. Como te decía, 75 años, la edad de este hombre que fue velado en el día de ayer. En 2012 Pedraza había sido condenado a 15 años de cárcel como partícipe necesario del asesinato de Mariano Ferreira, ocurrido en octubre de 2010. Luego, en 2016, el Tribunal Oral Nº 21 le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud. Desde su entorno, explicaron que su cuadro de salud había empeorado en el último tiempo y que estaba internado ya desde hacía más de un mes en estado de coma. Pedraza nació en 1943 en Dianfunes, en la provincia de Córdoba, era hijo de un empleado ferroviario y en los 60 se radicó en Buenos Aires, donde estudió Derecho. Por aquellos años comenzó a trabajar en el ferrocarril Belgrano, donde inició su militancia gremial en el peronismo, tras un breve coqueteo con organizaciones estudiantiles de la izquierda. Hay algunas otras fotos más, me parece que pueden cambiarlas si quieren. Su activismo lo llevó a la cárcel durante la dictadura de Honganía, cuando perdió su trabajo. Sin embargo, lo recuperó en el año 71, esta vez en el ferrocarril Mitre. Desde el año 85, Pedraza fue secretario general de su gremio y en el año 96 era secretario general de la Unión Ferroviaria. Formaba parte de Los Gordos, que es con el nombre que se conoce a los poderosos gremios peronistas. El 20 de octubre de 2010, el joven militante del Partido Obrero, hablamos de Mariano Ferreira, de 23 años, se encontraba junto a decenas de compañeros militantes en el medio de una protesta en la que se exigía el pase a planta permanente de trabajadores terciarizados del Tren Roca. A las 13.40 el conflicto ya se había trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Fue entonces cuando un grupo de empleados de la Unión Ferroviaria volvió a atacar a los manifestantes que se encontraban en plena retirada. Así, dos integrantes de ese grupo efectuaron disparos de bala contra los protestantes y un proyectil impactó contra el pecho de Mariano Ferreira, quien moriría en unas pocas horas. Muchos dicen que la angustia y la bronca, el dolor que produjo en el ex presidente Néstor Kirchner la muerte de Mariano Ferreira fue el desenlace también de su vida por esta angustiante situación durante el gobierno, en aquel entonces, primer gobierno ya de Cristina Fernández de Kirchner. Pedraza fue encontrado culpable por ser instigador y autor intelectual de ese enfrentamiento y como partícipe necesario del crimen. Mariano Ferreira había empezado a militar en el Partido Obrero a los 13 años, era nacido en Sarandí, había llegado a ser presidente del centro de estudiantes de su escuela secundaria y durante algunos años fue dirigente de la Federación Universitaria de la FUBA. Bueno, esta es la información que queríamos contarte, tiene que ver con el fallecimiento del ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.